Es jueves 14 de mayo, son las 11 y 36 minutos de la mañana y empezamos la séptima rueda de prensa telemática del Ayuntamiento de Málaga durante esta crisis que estamos viviendo del coronavirus. Hemos hablado estos días de un montón de asuntos, de economía, de derechos sociales, de seguridad, hemos hablado también de movilidad y en este caso vamos a hablar de urbanismo. Tenemos en esta rueda de prensa al concejal delegado de ordenación del territorio, Raúl López. Raúl, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Adelante. Bueno, pues en primer lugar, gracias por de manera masiva acudir a esta convocatoria de prensa que el objetivo principal radica en poner en conocimiento de todos, de vosotros como portadores de esta información hacia todos los ciudadanos, de la actividad que se viene realizando en la gerencia municipal de urbanismo desde aproximadamente mediados del mes de marzo. Esta actividad, hoy voy a intentar trasladar el resumen de esta actividad no solo vinculada a la actividad propia de la gerencia, sino también a la interrelación que estamos teniendo tanto con la empresa que ya tenemos con un contrato en vigor como con aquellas que también se están acercando a la gerencia municipal de urbanismo para ver las posibilidades de inversión que pueda haber en la ciudad. Son casi 50 millones de euros, aproximadamente unos 47 millones de euros más concretamente los que durante este periodo del mes de marzo, abril y primeros días de mayo hemos calculado que en pagos directos y en adjudicaciones directas son los que se están impulsando desde la gerencia municipal de urbanismo. Todo ello gracias a la resolución que a mediados, a finales de marzo o primeros de abril tuvimos la suerte de impulsar para poder seguir gestionando todos los expedientes en aras a la reactivación económica de nuestra ciudad y por ende de nuestra autonomía. Hemos avanzado en todas las áreas, en todos los departamentos que tiene la gerencia desde proyectos de urbanización a estudios de detalle o también a través de concesiones administrativas. Pero quizá lo más relevante es los 4,9 millones de euros en pagos a proveedores que hemos realizado en estos dos meses o en este periodo de confinamiento. Esta actuación se ha llevado a cabo principalmente en 124 expedientes y estamos al 92% del volumen de pagos de todas las certificaciones que obran en la gerencia municipal de urbanismo. Concretamente, a día de hoy, tenemos certificaciones por valor de 5,3 millones de euros y se han abonado 4,9 millones de euros. Concretamente, como decía, el 92% de todas estas certificaciones. El periodo medio de pago importante para toda aquella empresa que a día de hoy tiene como objetivo principal no perder el empleo y sobre todo generar más actividad, para nosotros es una medida fundamental. Veníamos en los meses de enero y febrero teniendo un periodo medio de pago alrededor de 30 días. Lo pongo en contexto por el volumen de pagos que se realizan. A día de hoy continuamos en 30 días de periodo medio de pago, pero esto no siempre ha sido así. Hay un periodo donde casi nos vamos a 40 días en el periodo medio de pago, concretamente a 38. Hablo de la segunda quincena del mes de marzo, primeros días de abril y la reactivación del teletrabajo y la reactivación también de la actividad propia de la empresa ha permitido que volvamos a bajar estos 10 días del periodo medio de pago, situándonos de nuevo en un periodo medio de pago de 30 días. En cuanto a la actividad, bueno, en cuanto a las certificaciones, quiero añadir también que con recursos propios por valor de 1,3 millones de euros, la Gerencia Municipal de Urbanismo ha modificado o va a realizar un expediente de modificación de crédito para reprogramar obras por valor de este 1,3 millones de euros para hacer frente a unas certificaciones de IFS de los años 17 y 18. Esta actuación irá al próximo pleno y el objetivo es pagar las certificaciones que nos han llegado ahora de IFS más tardía de los años 17 y 18 y que lo vamos a asumir con recursos propios. No vamos a solicitar, puesto que no estaba en los presupuestos municipales, sino que lo que hemos hecho ha sido reprogramar una serie de obras. En la reprogramación de las obras del presupuesto 2020 para obtener este 1,3 millones de euros no hemos eliminado ninguna obra y me parece que es una información importante, sino que hemos faseado los presupuestos de estas obras a lo largo de los presupuestos 2020 y 2021. Como ejemplo, puedo contar que una obra que tenía 300.000 euros para ejecutar en el año 2020 y a vista del periodo en el que hemos estado o que seguimos en el periodo de alarma y que no hemos podido, hasta que no se ha reactivado la contratación pública, no hemos podido trabajar ese expediente, estamos convencidos de que no vamos a poder ejecutarlo dentro del año. Con lo cual, lo que hemos hecho ha sido fasearlos y hemos obtenido este 1,3 millones de euros para hacer frente a obligaciones financieras con nuestras empresas que han certificado estas obras a través de esta refinanciación de algunas de las obras. En cuanto a los expedientes que se encuentran en mesa de contratación, hoy estamos celebrando la séptima mesa de contratación, estamos trabajando con un volumen de unos 23 expedientes, 17 de obras y 6 del suministro, donde pongo de relieve que han sido casi 700 empresas, ofertas las que hemos tenido para estos 23 expedientes. De todas estas obras que actualmente están en mesa de contratación por valor de unos 10 millones de euros, quiero resaltar el proyecto de urbanización en los distritos, luego el proyecto de modificación y o el embovedado del arroyo Quintana, el proyecto de pavimentación y servicios de calle La Unión en el distrito 6, el puente, la rehabilitación del puente del Carmen o el proyecto de acondicionamiento del carril de la cordobesa. Estas son las actuaciones que a día de hoy se encuentran en mesa de contratación. Pero ya tenemos, una vez que se ha autorizado la contratación o la continuidad de los expedientes de contratación, tenemos cuatro obras que, perdón, tres y tres, seis obras que ya están en mesa de, que ya están en plataforma de contratación, con lo cual estamos abiertos a recibir ofertas y que van desde el proyecto de la Plaza de los Filipenses a el proyecto de reordenación viaria en el Salvador Rueda y Paseo Calvo Sotelo y estamos preparando un listado nuevo de proyectos ya ejecutados, ya tenemos esos proyectos y estamos en los procesos de requerimiento de documentación o de autorización por parte de intervención para la verificación de las reservas de crédito para subirlos a la plataforma. De manera inmediata, algunos en estos días, otros tardarán una semana, pero este volumen de 25 proyectos que van a subir de manera inmediata, habló en días, a la plataforma de contratación, supondrá una nueva activación por valor de 11 millones de euros. En total, como trasladaba, entre proyectos que ya se están licitando, proyectos que se acaba de incoar o continuar el procedimiento de ofertas y los que vamos a subir a día de hoy, podemos hablar de casi estos 50 millones de euros que hablaba en principio. Se van a celebrar dos procedimientos más, que son la mesa de contratación de la concesión del planetario por valor de 3 millones de euros, que ya se ha convocado para el lunes que viene, y también la venta de los suelos de oficinas de tabacalera por valor de 8 millones de euros, que también está ya en plataforma y también está agotando los días, en este caso, de licitación. En cuanto a la gestión por licencias, me gustaría darles traslado a ustedes también de una información que consideramos muy relevante. Durante los meses de enero y febrero, durante los meses de enero y febrero del año 19, del año 20, hemos generado el mismo ingreso en licencias que en los meses de enero y febrero del año 19, por valor de 3 millones de euros. Hay una estabilidad en la concesión, en el cobro de licencias en los meses de enero y febrero. Los meses de marzo y abril hemos visto una caída importante en el ingreso por licencia. Evidentemente, se iniciaba el periodo de alarma, se empezaban a reactivar o activar los procesos de teletrabajo. La minoración, aproximada de los meses de marzo y de primeros de abril, ha sido aproximadamente el 50% con respecto al año 19. El final de abril y los primeros días de mayo ha equilibrado con los meses, con el mismo periodo del año 19. Quiere decir que hemos tenido una V casi perfecta desde la estabilidad en enero y febrero a la caída al 50% de los meses de final de marzo y primeros de abril y la recuperación con unos ingresos exactamente iguales en los finales de abril y primeros de mayo. Creo que es una importante noticia que durante los últimos ocho o nueve días de abril y los siete u ocho primeros días de mayo, el ingreso por licencias ha sido exactamente el mismo que en el año 2019. Creo que hemos hecho un repaso en cuanto a las contrataciones, creo que hemos hecho un repaso en cuanto a las licencias. No he querido hacer un resumen de los proyectos que ya se han aprobado en juntas de gobierno o los proyectos que ya se han aprobado en consejo de administración de la gerencia, que ustedes conocen bien. Y creo que hemos hecho un recorrido por, sobre todo, la capacidad que la gerencia tiene de redacción de proyectos y de puestas en funcionamiento en aras a adjudicar o a impulsar proyectos por más de 45 millones, concretamente 47, por eso decía que rondaban los 50, para que de manera inmediata pues se puedan adjudicar muchos de los proyectos que ya están en mesa de contratación y la reactivación económica y por eso y por ende el empleo pues sea una realidad en Málaga en los próximos días. Y hemos hecho un resumen de la nota de prensa. Yo, en este momento, si Jesús Espino lo considera oportuno, estoy a disposición de ustedes para cualquier duda que hayan tenido en cuanto a la nota de prensa. Perfecto, muchas gracias, concejal. Vamos entonces con el turno de preguntas. Se han acreditado 12 medios de comunicación, ya que en el paso de las semanas nos estamos estabilizando en esta cifra. No sé si has dado cuenta que hay 12 medios fijos. Agradecemos a todos vuestra participación. El orden, como sabéis, lo marca la llegada de las peticiones de acreditación y la primera en llegar fue la de Sebastián Sánchez, de Málaga hoy. Sebastián. Buenos días. Concejal, quería una pequeña precisión respecto a la modificación presupuestaria que ha comentado que irá al próximo pleno. ¿Puede detallar exactamente cuáles son las obras que se ven reprogramadas o faseadas? Por supuesto. La obtención del 1,3 millones de euros que necesitamos para pagar las certificaciones de esta IFS se obtienen minorando o faseando una serie de proyectos. Por ejemplo, el mirador en zona Torre de Santelmo, final calle Pepita Jiménez, que es carretera de Cádiz, que estaba dotado con 200.000 euros y que, como estamos elaborando el proyecto ahora, pues hemos dejado la partida con 100.000 euros para este año y 100.000 lo pasamos al año que viene. Los paseos marítimos del Palo y Pedregalejo, cada uno dotados con 200.000 euros y los dos los hemos dejado con 100.000 euros este año, para 100.000 euros el año que viene. El Centro Social Huerte Filla Maña, que estaba en Campanillas y que todavía no teníamos finalizado el proyecto, de la redacción del proyecto, con lo cual estaba financiado con 260.000 euros y lo hemos dejado con 160.000 euros, o sea, con 100.000 euros este año y hemos rescatado 160.000, que creemos que no nos va a dar tiempo a agotarlo. El Centro Ciudadano de los Guindos Selene, en la misma proporción. La urbanización de calle Galeotes, en la misma proporción. La mejora de la accesibilidad de los paseos marítimos de Antonio Machado y Antonio Banderas, que lo hemos dejado con un poco menos de partida de la que tenía inicialmente. Todo ello son proyectos que se van a ejecutar este año y que hemos entendido que al estar financiados con ahorro corriente, si no íbamos a ejecutar toda la partida, era mejor refinanciarlo para ejecutar lo que nos dé tiempo este año y el resto del año que viene y así no tener que solicitarle al Ayuntamiento este 1.3 que hemos refinanciado desde la propia gerencia, haciendo un pequeño ajuste de algunos proyectos y dejando una partida, la que hemos considerado que era viable ejecutar este año y lo que falta para ese proyecto se convierte en plurianual y pasaría a estar financiado dentro del año 21. Y una segunda cuestión. No sé si de cara a lo que resta del ejercicio nos ha comentado las actuaciones que de alguna forma ya están en marcha, que están en un proceso muy avanzado. ¿Cara a lo que resta del ejercicio hay alguna previsión de poner en marcha algún tipo de plan de obras de emergencia, de infraestructuras, un poco pensando en darle continuidad a esa reactivación del sector? Sí, claro. Nosotros, Málaga es una ciudad dinámica a nivel de estructura, de urbanismo. Creo que el ejemplo es que ya en el presupuesto del año 20, la dotación presupuestaria para la gerencia municipal de urbanismo fue casi de un 30% más en inversión de lo que ha sido en otros años. Con lo cual, nosotros ya teníamos previsto, no por el tema del estado de alarma, evidentemente, pero ya teníamos previsto una inversión fuerte en la ciudad. Le he hablado que a día de hoy en mesa de contratación tenemos 10 millones de euros en obra y para subir en unos días otros 11 millones de euros. No son proyectos que tengamos que redactar. Estos 20 millones de euros son obras de inversión directa, no son un plan de inversión que vayamos a tardar cuatro meses en hacer el proyecto y luego licitarlo. Estas son obras ya en proceso de licitación, lo que quiere decir que vamos a poner en circulación, ya tenemos para adjudicar 10 millones de euros y dentro de una semana se empezará a licitar otros 11 millones de euros. El volumen que un ayuntamiento, en este caso, puede poner sobre la marcha en certificaciones de obra, en actividad, ya recuerdo que tenemos más de 20 obras a día de hoy en activo. Suponen las 20 obras que tenemos en activo, las 20 que vamos a adjudicar y a comenzar ya, las 20 siguientes que vamos a licitar. Si estas casi 60 obras que se van a poner en un mes en funcionamiento permiten dotar de más cantidad para licitar más obras, pues así lo iremos haciendo. Pero creo que de primeras conseguir que haya en menos de una semana 20 millones de euros directos que se van a traducir en contrataciones directas de personas que ahora mismo están sin trabajo, porque son empresas que van a recibir la adjudicación de una obra y van a necesitar personal para ejecutarla. No estamos hablando de un plan de emergencias para reactivación económica que vayamos a tardar dos meses o tres meses en poner en funcionamiento. Estamos hablando de unas obras que se adjudican en estos días, desde que se ha activado el proceso por parte del Estado que nos autoriza a continuar con la contratación, pues se activan y que de manera inmediata van a poner, como digo, más de 20 millones de euros en la calle. Si contemplamos dentro de un mes, mes y medio, cuando empecemos a hacer también otros equilibrios financieros con la economía que podemos dotar de más dinero, pues caminaremos en esa línea como siempre lo hemos hecho. Muchas gracias, Sebas. El siguiente es Juan Miguel Domínguez de PTV, que estaba simultaneando con otra rueda de prensa telemática y además tiene algún problema técnico, así que, concejal, te traslado yo la pregunta. ¿Urganismo tiene preparado un plan para la vuelta normalizada a la atención presencial en la gerencia? Y si es así, ¿qué porcentaje de plantilla se incorporaría? Sí, bueno, nosotros mayoritariamente los trabajadores, el personal laboral de la gerencia municipal de urbanismo está teletrabajando, mayoritariamente desde el día, bueno, el pago a proveedores y los periodos medios de pago que he dado las cifras con anterioridad demuestran eso, que la mayoría del personal de la gerencia está trabajando desde su casa y algunos también presencialmente, los que han considerado, pues, que desde que era una situación más fácil para ellos, pues, algunos se están desplazando también aquí a la propia gerencia a trabajar manteniendo, pues, las medidas de seguridad como no puede ser de otro modo. Toda la planta de atención al público, lo que es la planta baja de la gerencia municipal de urbanismo, se está acondicionando de manera, tanto con líneas de encaminamiento para los puestos de atención como con mamparas también de metraquilato para generar esta seguridad sanitaria y todos los empleados, pues, a través del área de personal del ayuntamiento, pues, se dan los criterios generalistas para todos los empleados municipales de cuáles son los EPI en cualquiera de los escenarios laborales que cada área contempla. La gerencia iniciará, cuando lo haga el ayuntamiento, de manera unitaria, pues, las acciones que depuestan funcionamiento de apertura a la ciudadanía. Mientras, sí quiero decir que hemos atendido más de 4.000 conexiones de teléfono, de correo electrónico y que la actividad de los inversores y de los propios ciudadanos se demuestra a través de los ingresos de la licencia. Por eso decía que la actividad de los meses de finales de abril y primeros de mayo ha sido la misma que en el año 19, teniendo en cuenta que en el año 19 no había ninguna afección en los meses de abril y mayo. Ya no hablo de estado de alarma, hablo de cualquier otra afección que pudieran haber sido por algo unos meses, con menos actividad. Y hemos conseguido, en estado de alarma, con teletrabajo, tener la misma actividad en los meses de abril y mayo. No obstante, para cualquier persona que una vez que se activen, los cambios de fases de las ciudades, quiere venir a la gerencia, nosotros habilitaremos los puestos de atención, preveyendo la seguridad, como no puede ser de otro modo, para tanto quien viene, como también para los trabajadores de la gerencia. Muy bien, pues es el turno ahora de Nieves Egea, de la cadena SEL. Hola, muy buenos días. Preguntarle también por los grandes proyectos que pasa con ellos, por ejemplo, el auditorio, la historia, los grandes proyectos que tiene la ciudad previstos y pendientes. ¿Cómo afecta esta crisis a los plazos que estaban sobre la mesa, concejal? Bueno, en cuanto a los proyectos de mayor calado, los proyectos que, y con algunos de vosotros he tenido oportunidad estos días de hablar, no me sorprende, pero sí anuncio que los proyectos que tienen mayor calado, nosotros estamos recibiendo un feedback por parte de los inversores de absoluta normalidad. Puedo trasladar que todos los proyectos que tenían interés mayoritario, los inversores nos siguen preguntando por ello y que se ha avanzado y se está avanzando en todos los grandes proyectos. Hablo de Repsol, hablo del interés que pueden tener las empresas por el sector de Tabacalera, hablo de Martiricos, que también hemos recibido solicitudes de información, hablo, bueno, en definitiva, incluso por la remodelación, en este caso, del Muelle 3, que también hemos tenido inversores que nos han preguntado, hablo de la historia Victoria y así puedo trasladarle pues un sinfín de proyectos de ciudad en los que personalmente he mantenido reuniones con inversores interesados o los que ya están de alguna manera identificados u otros que hoy creo recordar también que he visto alguna noticia en algún medio donde también traslada el mantenimiento del interés de los inversores por nuestra ciudad. Yo puedo corroborar y con alguno de ustedes he tenido oportunidad de hablarlo estos días que los inversores siguen con el mismo interés no hemos recibido por parte de ningún inversor ninguna negativa en un proyecto en el que estuvieran interesados nadie se ha puesto con tantos nosotros para decirnos oye, que aquello que iba a hacer ya no lo voy a hacer al revés más que nunca confían en Málaga creen que la recuperación de nuestra ciudad va a ser exitosa y algunos lo están empezando a ver incluso como una oportunidad porque hemos recibido incluso pues información de algunos inversores que se interesaban por proyectos que justo antes de esta situación de confinamiento pues no habíamos recibido. Ahora, preguntarle a qué proyectos se refieren que no, bueno, Repsol estaba, bueno, iba a decir que Yermo hasta ahora, no sé, pero bueno, ¿por qué proyectos están interesando que hasta ahora no se hubieran interesado? No, pero insisto en que no voy a dar un detalle porque son cosas que no están todavía cerradas pero que sí han manifestado interés por saber si vendíamos tal o cual suelo si podían hacer una inversión de una manera o de otra quiero decir que aparece como una situación de oportunidad para algunos inversores que no ha cejado que no ha desaparecido el interés de algunos inversores que tenían en algún proyecto en concreto hablo de proyectos que algunos pues tendrán que salir en licitación con lo cual cuando salgan esas licitaciones pues veremos quién ha mantenido ese interés lo que le trasladaba es que a la pregunta de si hemos denotado si hemos percibido que hay un enfriamiento le traslado que por el volumen y por los pagos de las licencias le digo que no y por las conversaciones personales que yo he tenido y las reuniones que yo he tenido con muchos inversores le traslado que tampoco se han adjudicado proyectos se han concedido licencias sin denegar ninguna por parte del inversor me refiero a proyectos importantes hemos visto por ejemplo Santa Rufina con casi 400 viviendas en alquiler que en estos días se ha concedido la licencia hemos visto licencias de Churriana también importante de edificaciones estos días también incluso de la zona del centro quiero decir con esto que no ha habido ningún inversor que a un proyecto relevante nos haya trasladado que quería paralizar por un momento esa inversión hemos tenido conversaciones con Salit hemos tenido conversaciones con Plaza Mayor hemos tenido conversaciones y así le puedo decir un montón de proyectos que usted conoce estoy convencido de que usted conoce y que yo le reafirmo el interés y la voluntad mayoritaria por parte de los inversores de continuar con la inversión y la inversión Gracias Muchas gracias Nieves Jesús Hinojosa Diario Sur Sí quería preguntar al hilo de esta crisis y bueno hoy han salido también un informe de Lomao no sé si por parte de la gerencia de urbanismo se está planteando algo a nivel de planeamiento de la ciudad de cómo adaptar el planeamiento que está previsto ahora mismo o algún tipo de figura del plan general a la situación nueva a la que nos enfrentamos no sé si bueno pues se está hablando a nivel de movilidad de mayor peatonalidad en los barrios de zonas peatonales no sé si si estáis trabajando como se hizo aquel mapa del miedo por ejemplo algún tipo de de iniciativa similar para que la ciudad esté preparada para este tipo de coyunturas Bueno realmente la innovación en los temas de planeamiento y la profesionalidad de muchos de los trabajadores de la propia gerencia ha hecho que pues yo diría casi desde el principio del confinamiento los propios jefes de departamento el gerente y algunos técnicos más tenemos no sé si va por ahí la pregunta o no pero bueno tenemos un grupo donde hablamos de la nueva gerencia y le llamamos así un poco a cuáles son los cambios probablemente que todos tenemos que reflexionar que no la ciudad sino que yo creo que todo el mundo debe asumir como elemento de prevención yo creo que a día de hoy estamos trabajando en una lucha de una pandemia del siglo XXI con herramientas del XX porque creo que son las nuevas situaciones a las que toda sociedad debe estar preparada y en alerta yo creo que el urbanismo se tiene que adaptar igual que hablamos en su momento de las personas con más vulnerabilidad pues en este caso el urbanismo también se tiene que adaptar a nuevas situaciones sociales evidentemente se fomentará y esto ya es una reflexión quizá un poco personal se afianzará el teletrabajo se modificará o se generará un nuevo espacio de coworking que creemos que son mucho más importantes porque los medios telemáticos los espacios compartidos pues estoy convencido que serán pioneros pero es que Málaga lleva trabajando en eso mucho tiempo y no hace muchos días llevábamos a junta de gobierno el nuevo espacio de coworking de las esquinas del Muelle 1 y 2 y otros más que quizás se pongan se empujen en estos días con la Asociación de Promotores y Constructores hemos tenido varias reuniones también en las que hemos reflexionado sobre el mercado de vivienda las nuevas las nuevas la nueva metodología y pasaremos del comprar para vender probablemente al comprar para alquilar pasaremos probablemente suelos compartidos en construcciones de vivienda de protección oficial con precios copados en el techo para en definitiva yo creo que no solo debemos preocuparnos en cómo se adapta el urbanismo a los espacios peatonales que es una medida evidentemente sino cómo se modificarán nuestras ciudades en usos en disfrutes tanto de ocio como profesionales pero también de medios de vida habrá una modificación tendremos que ver si qué medida hay o cómo se puede fomentar el transporte público dentro de la garantía de medidas de seguridad sanitaria y esto pues hará que vayamos tomando impulso y medida a muchas de estas ideas que hoy se van trasladando en el papel pero que ya estamos generando que estamos planificando y que veremos de qué manera se pueden poner en marcha pero es cierto que a día de hoy la propia gerencia reflexiona como reflexionamos todos y el día de mañana estoy convencido de que habrá un nuevo urbanismo que se imperará en las calles que será un elemento defensivo a estas nuevas situaciones de alerta sanitaria que antes desconocíamos en esa línea de la peatonalización Mati simplemente estaba pendiente el proyecto que nos ha mencionado de carretería y álamos no sé en qué estado se encuentra ahora mismo esa actuación que compraría más sentido si cabe en esta realidad sí probablemente probablemente carretería y álamos es uno de los proyectos que hemos venido trabajando en estos días la verdad que he dicho antes a una a su compañera que avanzamos en todos los proyectos y esta es una de las realidades el proyecto de carretería álamos pues está muy avanzado cuando digo muy avanzado es bueno seguramente tendremos noticias de él dentro de pocos días porque uno de los que sin duda no está en la lista de proyectos que se van a licitar que le he dado de estos 47 y 48 millones pero fíjese carretería álamos si yo no recuerdo mal y ahora hablo de memoria la parte de carretería eran 6 millones solamente en carretería y y no lo hemos incluido porque los datos que le hemos dado son de licitaciones inminentes son de actuaciones que ya están en plataforma carretería álamos está muy avanzado pero todavía no está en plataforma con lo cual quizás pues estará en como decía su compañero antes en esa segunda remesa de obras que se reactivarán quizás dentro de un mes no sé si el tiempo será un mes o no lo que sí le he traslado es que las relaciones que tenemos con la delegación de cultura y de medio ambiente son extraordinarias son fluidas hay una cercanía tanto con Fernando Fernández Tapia como con Carmen Casero hombre no digo a diaria pero casi casi mínimo semanal mínimo semanal y nos están ayudando bueno pues a muchos de los estudios de detalle a muchos de los proyectos de urbanización a las evaluaciones ambientales hablo del Benítez hablo del proyecto de carretería todos esos proyectos han dado un salto cualitativo en este periodo de confinamiento y ustedes tendrán noticias de ella de ello muy cercano en el tiempo muchas gracias Jesús Pedro Jiménez de Canal Málaga hola que tal muy buenos días la pregunta para el concejal sería si puede dar algunos detalles más de dos proyectos que ha avanzado que se van a aprobar en breve que el planetario los tres millones para la concesión y la venta de suelo para la oficina de Tabacalera si nos puede dar algunos detalles más sobre esos dos apuntes muchas gracias sí gracias el tema del planetario es una obra importante para el escenario de Churriana en general para toda Málaga pero concretamente para la zona oeste de la ciudad carretera Cádiz Churriana ya en campaña electoral el alcalde anunció que sería una realidad para Málaga y hemos tenido un proceso primero de declaración de interés general de proceso de planetario y segundo de licitación en esa licitación yo ya advertí en su momento que estábamos teniendo igual que advertido antes de que las inversiones van a continuar pues yo en ese momento ya advertí que había varios empresas que se habían interesado por el proyecto del planetario de Málaga y no solo una como lo hizo en su momento al inicio las pruebas bueno las pruebas no la realidad ha sido contundente y ha sido dos empresas las que se han presentado a esa licitación una licitación que inicialmente pues la vamos a llevar a cabo la semana que viene para la apertura de sobre es una obra que no tendrá un ejemplo parecido en la cercanía y que será un punto de referencia para estoy convencido para toda la costa del sol y que albergará por un espacio de aprendizaje de estudio y de dinamización de todo lo que tiene que ver con la visualización de películas etcétera tiene una gran actividad este planetario el volumen total eran unos 3 millones de euros tenía un canon de 86.000 euros al año una concesión de 37 años y en el momento que es una mesa pequeña quiero decir que son dos licitadores que probablemente si el mismo día que se convoca la mesa podamos avanzar en más de la apertura de un sobre y estoy convencido que en breves días tendremos la adjudicación para con ello la redacción del plan de seguridad y salud y el comienzo de la obra del planetario que también será una reactivación económica importante en cuanto a la parcela de Tabacalera es una parcela de oficinas de unos 9.600 metros de techo que se ubica en primera línea de playa junto al en la zona de aparcamientos que hay a día de hoy justo al lado más hacia el oeste del complejo de Tabacalera el complejo administrativo los cinco módulos administrativos del complejo de Tabacalera del ayuntamiento y de la que ya iniciamos su licitación antes del periodo de confinamiento la paralización de los procedimientos administrativos en la declaración de días inhábiles nos hizo parar esa licitación licitación a la que solo le quedaban seis días licitación a la que solo le quedaban seis días y que hemos reactivado en estos días no hemos podido aumentar el periodo de plazo que sería lo razonable porque ahora obligamos a que los inversores en seis días pues tengan que hacer lo que quizás hace dos meses tenían hecho pero que luego han parado y bueno tenemos toda la acaba creo que el lunes que viene el periodo de licitación y serán sin duda unas oficinas emblemáticas de nuestra ciudad vamos a hemos conversado con varios interesados que se han puesto en contacto con nosotros para que le diéramos detalles del pliego y esperamos y estemos convencidos de que habrá participación en esa licitación y se podrá adjudicar por creo que salía por 8,3 millones de euros me parece esa licitación ¿el planetario para cuándo puede ser una realidad? ¿cuáles son los tiempos que manejáis? ¿cuándo podría estar ya acabado? Sí, bueno realmente la duración de la obra no se la puedo trasladar habrá que se adjudicará la concesión la semana que viene es probable que se haga la apertura de la parte administrativa y la parte técnica ya estoy hablando un poco sin certeza porque estoy presuponiendo lo que va a ocurrir en la mesa de contratación con lo cual creo que debo ser moderado en esta exposición y hay una valoración técnica de las dos ofertas habrá que hacer un informe técnico quiero decir que seguramente la semana que viene y la siguiente estaremos en el proceso de la parte técnica y yo daría casi el mes de mayo para que se adjudicara una vez que se adjudique la obra pues hay que hay que hacer las actuaciones pertinentes de licencias y de comienzo de obra y estoy convencido que después de verano comenzarán las obras del Planetario Muy bien muchas gracias Muchas gracias Pedro le corresponde el turno a Siete Televisión a Naomi pero no sé si me escuchan desde Siete Televisión en ese caso pasamos a Andrés García de la COPE Hola concejal ¿qué tal? buenas tardes Andrés si es posible un poco más de volumen por favor a ver ahora mucho mejor perfecto gracias vale hola Raúl hola que tal mira una preguntita tendrías el detalle de lo que ingresó porque hace referencia que durante los meses de marzo y abril se ingresó un 50% menos en licencia de obras comparado con 2019 no sé si el dato de 2019 en cuanto a cantidad lo tienes sí, sí claro el ingreso que hubo por licencias en marzo fueron 700.000 euros marzo del 2019 el ingreso en marzo del 20 400.000 el ingreso en abril del 19 900.000 el ingreso en abril del 20 400.000 son cantidades diferentes a las de enero y febrero yo quiero ser cauto en estos temas porque en enero por ejemplo del 19 se ingresaron 1,3 quiere decir que todos los meses no son iguales por eso hay que comparar actividades meses con meses por eso he dicho enero, enero o sea enero, febrero enero, febrero 19, 20 3 millones 3 millones no ha habido ninguna variación y marzo, abril marzo, abril aproximadamente la mitad finales de abril primeros de mayo igual, igual o sea lo que llevamos de mayo fíjense en lo que llevamos de mayo hemos ingresado 300.000 euros casi lo mismo que todo el mes de abril del mes pasado quiero decir por eso he dicho o he intentado decir no sé si se me ha entendido o yo me he expresado bien quiero decir que hay una V muy clara en lo que tiene que ver al ingreso por licencia los ingresos por licencia y me gustaría aprovechando la pregunta de Andrés dejarlo claro los ingresos por licencia no se identifican con la actividad por licencias quiere decir nosotros hemos podido ingresar un mes más o menos porque hayamos concedido alguna licencia en concreto o adjudicado o acabado de adjudicar o una expedición o alguna resolución más o menos de licencia pero no tiene que ver con el volumen de licencias que trabajamos por eso hemos querido dejar claro en la nota que lo que estamos hablando son los cobros o sea la efectividad del cobro pero puede haber un montón de licencias que salgan en los primeros días de un mes u otro y varíen los contenidos por eso hemos querido hacer una evaluación concreta desde enero hasta mayo para que donde se ve 50.000 euros arriba 50.000 euros abajo donde se ve una V clara en cuanto a que segunda quincena de marzo y primera quincena de abril ha sido muy mala porque era justo el inicio del estado del confinamiento pero segunda quincena de abril y primera de mayo ha sido muy normal cuando digo muy normal creo que es mejor que el año pasado porque el año pasado no teníamos una situación como la que tenemos a día de hoy con lo cual ingresar lo mismo en unas condiciones altamente diferentes a las que había el año pasado creo que es un éxito Gracias Raúl Es turno ahora de Manuel Álvarez de Onda Cero Hola que tal buenas tardes una pregunta breve se ha referido al al puente del Carmen pero yo le voy a preguntar sobre el que hay un poquito más arriba el conocido como del CAC no sé si hay algo ya previsto para ese para ese puente Sí, sí concretamente en uno de los voy a buscar concretamente es una de las obras que ya está en licitación hablo de la hablo de la obra de la obra de el puente del CAC se divide en dos una parte que es la devolición del puente preexistente que se actuó por urgencia se decretó la urgencia para demolerlo y para actuar sobre él en cualquier escenario que se moviese o que se hubiera que vallar así se hizo y ya hemos avanzado muy mucho con aguas en este caso con medio ambiente de la junta para la autorización para la demolición que se producirá en breves días cuando digo en breves días porque ya hemos tenido notificación por parte de la delegación de medio ambiente de la idoneidad para ejecutarlo estamos esperando la resolución simplemente digo material estamos esperando el documento físico que nos autorice aunque ya hemos tenido conversaciones con ellos como digo tanto telefónicas como por correo electrónico que yo las he visto de idoneidad para ejecutar la demolición y se está licitando ya está en proceso de licitación la construcción de la nueva pasarela que tiene un valor de 500.000 euros y que inicia su periodo de licitación en estos días la forma del puente va a ser la misma que la de que hay actualmente el mismo sentido se va a tomar como referencia quizá el eje de Salitre el eje de Salitre no lineal como lo que sería provocar una linealidad entre calle Salitre y la plaza del CAC no puede no es viable porque la transversalidad del puente mejor dicho el no alineamiento entre calle Salitre y la actual pasarela se debe a la longitud del ancho del cauce el ancho del cauce son aproximadamente unos 46 metros mientras que provocar la linealidad de calles con calle Salitre nos llevaría a una plataforma una pasarela de casi 90 metros de 86 87 metros al ponerla en espacio diagonal o ponerla no perpendicular eso supondría que esa pasarela debería llevar pies de apoyo sobre el cauce debería llevar un pie que sostuviera una plataforma tan larga y a eso Aguas de la Junta no lo veía inviable pero condicionaba mucho los estudios y entonces se decidió que en aras a recuperar pronto esa conectividad debíamos buscar una situación más de sustitución de lo preexistente que de innovación sobre la ocasión que nos brindaba que se había movido con lo cual hemos planteado una plataforma que vendría a sustituir la que hay pero evidentemente tendrá unos acabados y tendrá unas formas diferentes por más contemporáneas y sin duda será como una puerta de acceso al centro histórico y tiene cierta analogía y busca cierta complicidad con el CAC que ustedes lo verán una vez que el proyecto vea la luz Has comentado disculpa un segundillo el puente ahora mismo son 48 metros has dicho Sí son alrededor de entre 45 y 50 metros no recuerdo si son 46 47 me baila algún número y tendría que llegar a 86 más o menos y al ponerlo en diagonal claro nos íbamos evidentemente sería al final como la hipotenusa en un triángulo equilátero no tendríamos es más larga y al ser más larga necesita un pie de apoyo en medio y al meter un pie de apoyo en medio bueno tiene más dificultad para poder ejecutarse más proyectos más vistos buenos más verificaciones lo que al final se nos iba a una probablemente a años de proyectos y de estudios por lo cual creo que los comerciantes los vecinos tanto de la zona del CAC como de la zona de calle salibre lo que querían era que se repusiera rápido y cuando digo rápido no digo de manera improvisada cuando digo rápido digo de una manera certera pero quizás la decisión y se tomó en ese momento así y yo la asumo era modificar o sea sustituir uno por otro proporcionándole todos los beneficios o todas las mejoras que pudiéramos hacer siempre y cuando fuera una cuestión eso de sustitución uno por otro Muy bien gracias Muchas gracias Manuel pues se agotan las preguntas porque hay cuatro compañeros de los medios que no van a formularlas puesto que las que tenían pensadas ya las han hecho otros anteriormente por tanto concejal si quieres decir algo a modo de conclusión antes de que terminemos Sí a mí me gustaría en primer lugar dar un bueno agradeceros a todos la participación en esta rueda y trasladar que a todos los ciudadanos que nos ven o que nos pueden seguir por este medio que nosotros desde la Gerencia Municipal de Urbanismo físicamente o desde casa estamos atendiendo cualquier solución cualquier demanda que cualquier vecino tenga para poder seguir esta recuperación económica o activar esta recuperación económica lo antes posible así que mucho ánimo a todos mucha fuerza y desde la Gerencia bueno pues insisto presencialmente o desde casa estamos a disposición de todos los malagueños Muy bien pues yo quiero hacer una pequeña preguntita muy rápida concejal solo rompemos la dinámica porque si no todos tendrían la posibilidad de hacer otra pregunta vale perdón no solo era un dato que había soltado si abro este precedente lo tengo que hacer en todas las ruedas de prensa entonces es imposible absolutamente imposible organizarlo discúlpame pero no debo ser flexible porque si no rompemos totalmente la dinámica nada nada por tanto la séptima línea de prensa telemática que hacemos de que se menciona crisis del coronavirus gracias concejal y gracias a todos los medios que han participado de lo mismo muchas gracias 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 gracias